hola hola chicos y chicas les traigo el vídeo de cómo obtener a kurama gratis ahorita nos están pidiendo las misiones de sasuke pescar 60 peces pero recuerden que deben de iniciar sesión en el enlace que nos deja fortnite así que ya iniciando sesión se ponen a pescar esos 60 peces y les va a lanzar ya el planeador de kurama aquí se lo estoy dejando en vídeo para que vean que así fue así es aquí ya me dice tarea de sasuke un punto tu puntaje 60 meta 60 abre el juego de fortnite me salgo y entro del juego y me llega este mensaje de que objetos comprados cancheados ya están entro al juego y me llegan mis recompensas que es la pantalla de carga y este proceso planeador de kurama así que ya saben traten de terminar estas misiones de sasuke que siento que están más fáciles que las anteriores que pidió naruto y sakura